¡Morffle! ¡Transfórmate en una casa de juegos! Mila, Morffle, el guardián del zoológico Kenneth llamó. Dijo que necesita su ayuda en el zoológico. Está bien, papá. ¡Morffle! ¡Transfórmate en una casa voladora! ¡Morffle! ¡Morffle! ¡Estupendo! ¡Necesito su ayuda! Vamos a liberar a todos estos animales en la naturaleza como parte de nuestro programa de rehabilitación de vida silvestre. Pero en mi avión no caben todos los animales. ¿Podrían Morffle y tú ayudar a llevar a este pingüino, al camello y al mono a sus nuevos hogares en la naturaleza? ¡Claro! ¡Genial! ¡Vengan! ¡Todos podemos volar en Morffle la casa voladora! En este globo pueden ver dónde viven estos animales. Y aquí hay algo de comida para el camino. ¡Hasta luego, guardián del zoológico Kenneth! ¡Hasta luego, Mila y Morffle! Los llevaremos a todos a sus nuevos hogares. Primero, llevaremos al camello al desierto. ¡Hasta luego, Mila y Morffle! El desierto es cálido y seco. Es el hogar perfecto para un camello. ¡Morffle, mira! ¡Es un dragón! Creo que quiere venir con nosotros. ¿Al dragón no le gusta el desierto? ¡No! Parece que no le gusta el lugar donde vive. Pero podemos encontrar un nuevo hogar para él. ¿Verdad, Morffle? ¡Nuevo hogar para el dragón! Llevaremos a estos animales a sus nuevos hogares en la naturaleza. Y también encontraremos un nuevo hogar para ti, dragón. Primero, iremos al polo sur. Pero como el viaje será largo, vamos a jugar. Así no nos aburrimos. ¡Ooooh! ¡Wow! ¡Wow! El polo sur es el lugar perfecto para un pingüino, pero es demasiado frío para un dragón. La selva es el lugar perfecto para un mono. Quizás también te guste aquí, dragón. El mono quiere asar esos plátanos. ¡Oh, oh! Creo que la selva podría ser demasiado húmeda para los dragones. No es fácil encontrar el hogar perfecto para un dragón, pero no nos daremos por vencidos. ¡Mira, Murphle! ¡Es un volcán! ¡Ese es el lugar perfecto para que viva un dragón! ¡Ja, ja! ¡A los dragones les encanta nadar en la lava caliente! ¡Uuuh! ¡Perfecto, dragón! Pareces muy feliz en tu nuevo hogar. Ahora es tiempo de que Murphle y yo volvamos a casa. ¡Adiós, dragón! ¡Bye, bye! ¡Dragón! ¡Regresaste! ¡Dragón! ¡Regresaste! ¡Ah! ¡Ahora entiendo! ¡Eres una mascota mágica! No importa dónde están las mascotas mágicas en el mundo. No se sentirán en casa sin su compañero humano. Pero ya tengo una mascota mágica, Morphle. Y los humanos solo pueden tener una mascota mágica. Pero sé dónde podemos encontrar un gran compañero humano para ti. Mami, Mami, quiero ese.